¡Ah! ¡Me están llamando otra vez! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es un... ¡Ghetto móvil! ¡Increíble! ¡Ghetto móvil nuevo! ¡Fabuloso! ¿Y para mí qué hay? ¿Un asiento junto a mi, socia? ¡Es hora de ser héroes! ¡Sí! La reparación ya está completa. ¡Motores reparados! ¡Es hora de subir, subir, subir! ¡Hasta el espacio! ¡Desde ahí haré mis fábricas una por una! ¡Y conquistaré al mundo! ¡Al fin! Me alegre que mis recuerdos de los héroes volvieran. Pero mis poderes... No tanto. ¡Super plumas de P.O.L.L.! ¡Y no puedo volar! Yo también me siento un poco débil ahora. También yo. Romeo debe estar cerca de drenar nuestros poderes. ¡Bien! ¡No hay tiempo que perder! ¡Es hora de ser héroes! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Super velocidad! ¡Y Gatapulta! ¡Guau! ¡Este gato móvil nuevo es asombroso! ¡Más nubes! ¡Más nubes! ¿Puedes oler eso? ¡La dominación del mundo! ¡Cubriré toda la ciudad con ellas! ¡No las retiraré hasta que todos prometan obedecerme por siempre! ¡Más nubes! ¡Más nubes! ¡Más! Guardo de control, más nubes. Cambio. Ululet, ¿puedes llevarnos hasta ahí? Sin problema. Ululet, ¿qué está ocurriendo? ¡Las nubes son pegajosas! Catboy, toma el volante. Yo los esquivaré. ¡Confía en mí! ¡Inseguida! ¡Vamos a caer! ¡Prepárate para aterrizar! ¡Apenas estamos comenzando! ¡Preparen el turbo pegajoso! ¡Esto se acaba ahora! ¡Plumas de búho! ¡Pobre Ululet! ¡Sin sus plumas mágicas ya no puede volar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El cielo! ¡Se los está llevando! ¡Ah! 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 ¡Todo está pegajoso! ¡Mi cielo, mi capa, mis poderes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá voy, Luna! ¡Ah! 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 ¡No los poderes! ¡¿Qué te está pasando? ¡Mis ritual! ¡Está volviendo a la vida! ¡Ah! ¡Mis poderes! ¡También han muerto! ¡Ah! ¿Me salvaste? ¡Eso es lo que hacen los héroes en pijama! ¡Te tardaste demasiado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi estamos en el espacio! Pronto, antes de que sea muy tarde Probablemente sea mejor que lo haga yo ¿Qué? Creo que algo pasó ¡Es el cristal en pijamas! ¡Volvió! ¡Ay, por favor! ¡No esté tan bien! ¿Qué está ocurriendo? Es el poder del cristal en pijamas ¡Es asombroso! Pero, ¿cómo recuperaremos nuestro cristal? ¿Ololet? ¡Catboy, toma los controles! ¡Vamos a salvar a nuestro cristal! ¡Y esta vez vamos a hacerlo juntas! ¡Rápido, más rápido! ¡Quiero más potencia para mi fábrica! ¡Más! Con toda esta potencia extra ¡Succionaré a más deportistas! Y tendré aún más potencia Y succionaré a más deportistas Pronto, todos ayudarán a darle más potencia a mi fábrica Y entonces, realmente conquistaré al mundo ¡Muajajajaja! Pero el abó dijo que mascotas, ¿no? ¡Tú sigue con el ejercicio, ojalata! ¡Rápido, más rápido! ¿Pueden escuchar algo? Solo a ti y los ruidos especiales de robot en pijama sobre la melodía ¡Estos cascos son buenos! Oye, habla por ti Llega hasta mi oído pelino y me causa mucha comezón Pero me encantan sus lindos ruidos de robot ¡Está diciendo cuidado con los flybots! Y me da más comezón cuando habla ¿No sabes que mi oído es súper sensible, robot en pijama? ¡Comezón! ¡Ya voy! ¡No! ¡Mi casco! ¡Me lo quitaste! Amo a Romeo ¡Gekos galopantes! ¡Escucho la melodía! ¡Esto es una batástrofe! ¿Qué es lo que he hecho? No es nada fácil, Catboy Ser un héroe se trata de vencer las dificultades ¿No? Ya sé, pero tengo orejas de gato Cuando tienen comezón, tienen comezón Únete a nuestra clase Cerebro de pájaro Te guardamos un lugar Amamos a Romeo Amamos a Romeo Sí Impulsa en mi fábrica voladora para que vuele sobre todo el mundo Y los convierta a todos en leales inviertes aeróbicos de mi amo ¿Qué? Ahora toma los controles Saltaré a la fábrica y acabaré con esa bucina ¿Qué es esto? Confía en los ninjas ¿En serio? No hay nada aquí Tal vez Catboy y Gekon hayan tenido mejor suerte ¡El cielo! ¿Qué dijiste, robot en pijama? ¿Hay algo en el cielo? ¡Sí! ¡Míralo! ¡Es cierto! ¡Alto! Esto me recuerda Al portal en el cielo Justo al que conduce a la montaña misteriosa Oigan ¿Qué está sucediendo aquí? Bienvenidos ¿Disfrutaron tu viaje por el super tubo aspirador extra poderoso? Romeo ¿Qué quieres con nosotros? ¿Contigo? Nada ¿Con este pequeñito? Bueno, ahí ya es otra historia Me he llevado a todos los ninjalinos Obligándolos a abrir un portal en el cielo Mi fábrica voladora es muy grande para un portal de tamaño normal Ahora ya tengo suficientes ninjalinos Succionaré su poder y haré un portal lo suficientemente grande Para toda mi fábrica voladora Llévenla a su celda ¡Muy bien! Que acompaña a los ninjalinos ¿Qué sucede, Anju? No puedo entender Jamás había visto a la montaña tan asustada Ayúdenme, Luis, en pijamas Todos los ninjalinos se fueron Y su amiga Buo también ¿Olulet? ¿A qué te refieres? La vi en el cielo La... ¡La fábrica voladora! ¡No! Atención Tome prisioneros a todos los ninjalinos Y también a O'lulet Mis Flybots se llevarán todo lo de la pagoda ¡Es Romeo! ¡Y está robando los obsequios! ¡Ay no! ¡Chicos! ¡Arrenarán la Navidad! ¡Tenemos que detenerlo! Así es Pero necesitamos un plan Yo iré tras los obsequios Ustedes vayan por el bus deslizador Y protejan a Santa ¡Vamos, O'lulet! ¡Está bien, está bien! ¡Robota en pijama! Vigila a Santa Claus por nosotros ¿Está bien? ¡Buena suerte, Catboy! ¡También para ti! ¡Ahora salvemos la Navidad! ¡No! ¡Los obsequios! ¡Y la aspiradora voladora de Romeo! ¡Trata de robarlos! ¡Es hora de ponerle fin a esto! ¡Súper Santo Perino! ¡Eseguraré de que esos obsequios lleguen a su destino correcto! ¡Feliz Navidad! ¡Esto es de lo que se trata! ¡Edad! ¡Santa! 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 ¡Pero si son los héroes en pijamas! ¡Feliz Navidad, Gecko y O'lulet! ¡Espera! ¿Sabes quiénes somos? ¡Por supuesto que sí! Yo conozco a todos los niños buenos ¿Qué puedo hacer por ustedes? No sé cómo decirte esto, Santa pero alguien malo está detrás de ti ¡Somos los héroes en pijamas! ¡Por mis bigotes! ¿Qué le está pasando a mi gato móvil? ¡Debe ser por culpa del cristal! ¡Romeo está jugando con él! ¡No puede ser! ¡Mi gato móvil! ¡Hemos pasado por tantas cosas juntos! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Luna! ¡Santa! ¡Oh! ¡Mi gato de pijamas! ¡Wow! Creí que nada podía ir peor Al menos las tengo a ustedes, bolillas Debo encontrar a Catboy y a Keiko Aún no es muy tarde Si no puedo llevarme todos sus poderes de una vez Lo voy a hacer poco a poco ¡Obedezcan a su amo! ¡Ah! 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 Ya lo sé, gatito Ya es medianoche ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Esto es una catástrofe! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y dónde está Olulet? ¿Eh? ¡Alto! ¿Lo va a dejar de intentar? ¡Olulet! ¡Somos nosotros! ¡Olulet! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Huh? ¿Olulet? ¿Quién es? ¡Alto! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siente el poder de las manchas! ¿Estás bien, pequeño? Un valiente primer esfuerzo. Esta vez necesito a todos los héroes en pijamas. ¡Ok, amigos! ¡Es hora de ser héroes! ¡Guau! Simple. Y ahora es tu turno. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eres un gran pirata, pero eso no implica que debas hacerlo todo tú solo! ¡Déjanos ayudar! Estamos en el cielo. El elemento de Lulet y mis músculos nos pueden ayudar. ¡Deben detener a esos ninja bobos ahora! Mi fábrica está aspirando demasiadas nubes. ¡Y va a explotar! Catboy, el valiente, les dará una lección a esos ninjas. ¿O mejor lo hacemos juntos? Ok. Primero, tenemos que limpiarnos. ¡Vista de búho! Oigan, si los ninjalinos nos apuntan a nosotros, ¡eso nos ayudará! ¡Robot! ¿Puedes ayudarnos a llegar a la fábrica? Buena idea, Lulet. Haremos que los ninjalinos nos... ¡Espera! ¿Qué? Operación, ataque a la nube pegagosa. Volveremos a bordo enseguida. ¿Verdad, Catboy, el valiente? Por la brújula de mi barco, así es. Espero que los ninjalinos no nos hagan volar cuando nos disparen. Eso no me preocupa. No le darían a una nube o que estuviera frente a ellos. ¡Funcionó! Chicos, debí haberlos escuchado hace siglos. Un pirata no es nada sin su tripulación. ¡Es hora de ser héroes! Voy a distraerlos. Entonces, ataca. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Uno es asma! ¡Esta nave está hindujada! ¡Súper velocidad pegajosa! ¿Cómo te atreves a manchar al amo de las manchas? ¡Súper agarre de lagarto! ¡Bueno! Pero yo no entiendo, pip, pip, pip. Robot es bueno. Es divertido. Pero yo no ser buena. Soy hermana mayor mala. Solamente funciona con bebés en pijamas. Y ellos ya son buenos. No como Romeo y Luna. La, la, la. La trapo. ¡Lanza! ¡Pero! 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 ¿Qué pasa? Polizuki, mala hermana, bebé ser malos. Polizuki, buena hermana, bebé ser buenos. Sí, sí, sí. ¡Hasta arriba! ¡Bebés buenos divertidos! ¡Polizuki gusta! ¡Un abracito! ¡Abracito! ¡Hermana mayor! ¡Bebés quieren a Polizuki! ¡Polizuki quiere a bebé! ¡Bebés ya son pequeños! ¡Rayo los hace grandes otra vez! ¡Hazme grande, 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 grande! ¡No! ¡Quiero ser hermana mayor! ¡De Tango Bot Bot! ¡Ahí estás! ¿Qué está ocurriendo? ¡Ay, Polizuki mío! ¡Espera! ¿Se trata de ti y Romeo otra vez? ¡No! ¡Muajajaja! ¿Robot en pijama? ¡No! Sabemos que estás molesto, pero te tienes que calmar. Gecko tiene razón. Los héroes no causan problemas. Los arreglan. ¡Por favor! ¡Polizuki! ¡Me voy a ayudar! Esto no es bueno para ti, ni para la ciudad. Tienes que retirarte antes de que esto sea peor. ¡Romeo empezó! Ya sé que Romeo empezó. Pero mientras más te molestes, más se molesta él. ¡Y... ¡El colmido! ¡Ah! 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 ¡Súper Saute, felino! ¡Robot en pijama, resiste! ¡Al búho deslizador! ¿Quién ha sido un malo minibot? ¡Es hora de venir a casa con tu amo! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, minibot! ¡Somos robots igual que tú! ¡Ahora ya te tengo, minibot! ¡Ah! 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 ¡Oh, sí que lo harás! ¡Porque ahora eres mío para siempre! ¡Ya deja de hacer eso, mi hijo! ¡Vamos! ¡Hay que ver de qué se trata! ¡Es como el cuarto en general! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Mis poderes volvieron! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hay que sacar a Romeo del camino! ¿Se les está olvidando una cosa, necios en pijamas? ¡Yo también tengo sus poderes! ¡Laboratorio Torbellino! ¡Se te está olvidando una cosa, Romeo! ¡Tenemos un... ¿Cómo lo llamaste? ¡Rastreador en pijamas! ¡Rastreador en pijamas! ¡Es hora de ser héroes! ¡Serpientes sigilosas! ¡Un gancho especial de robot en pijama! ¡Oh, no! ¡Ja! ¡Se los dije! ¡Este laboratorio ahora está súper de lujo! ¡Oye! ¡Ese es mi poder, ¿entiendes? ¡Oye! ¿Qué es lo que está pasando, robot? ¡Es el nuevo dispositivo del minibot, amo! ¡Está escapando! ¡Está asustando bien yo! ¡Rastreador en pijamas a mega velocidad! ¡Ya voy, amo! ¡Por favor, detente! ¡Esta vez es diferente! No solo se trata de ayudarme, ¡se trata de detener a Romeo! ¿Y por qué esta vez de la nada le interesa tanto a Romeo lo submarino? Solo sé que Bajo el Agua es el sitio donde puedo ser un héroe de verdad. ¡Keiko! ¿Siempre serás un héroe para... No uno realmente asombroso. Robot en pijama, ¿crees que puedas construirme alguna clase de escáner para ver si hay algo oculto en una roca? ¡Sí! ¡Gekos galopantes! ¡Así se hace! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Ajá! ¡Al fondo del foso a salvar el día! ¡Oigan, ese cristal suena muy cool! ¡Tal vez le dé a Gecko el poder de respirar bajo el agua como un pez! Robot en pijama, ¿nos muestras la cámara de Gecko? ¡Sí, claro! ¡Gekos galopantes! Romeo se fue. Espero que no haya encontrado el cristal antes. Pero, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Gecko, mira! ¡Esa roca parece brillar por dentro! ¡El cristal debe estar ahí! ¡Y es hora de liberarlo! ¡Con mi super fuerza de Gecko! ¡Ah! ¡Auch! ¡Oigan! ¡Esa roca es tan dura como... ¿Roca? ¡Voy a necesitar toda mi fuerza! ¡Vamos, Gecko! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uf! ¡Wow! Así que este cristal brillante me convertirá en el amo del... ¡Oh! ¡Oh! ¡Gecko! ¡Wow! ¡Aaah! 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 ¡La boca se atiende! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias! Salvar el día en el agua es más difícil de lo que parece. Será mejor que me des consejos. Sí. Solamente necesitas... Ah... Bueno, hacer lo que salga natural. Natural para ti, tal vez. ¡Oigan! ¡Cuidado! ¡Gad Boy! ¡A la velocidad de la luz! ¡Sales asombroso! ¿Qué pasa? Ya sabes lo que sentimos los gatos con el agua. Dime qué hacer, amo del mar. Bueno, creo que sí lo necesitan. Tal vez sí. En realidad no puedo explicarlo. Bueno, tal vez debamos buscar a Ninja Nocturno. Sí. Ustedes vean la computadora en el cuartel y yo me encargaré de los ninjalinos en el agua. Me siento extraño de estar aquí mientras Gecko hace todo el trabajo duro. ¡Ninjalino sacándose por tu derecha, Gecko! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Súper espalda de Gecko! ¿Ah, sí? ¡Súper espalda de Gecko! ¡Tenimos que hacer lo mismo! ¡Eres en pijamas con valentía! ¡Dúrrate la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. A Mayra se convierte en... ¡Un lunet! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Conor se convierte en... ¡Cato! ¡Eres en pijamas! ¡El Brinco Excavador! ¡Romeo debe estar detrás de esto! ¿Se equivocan los sectos en pijamas? ¿Romeo? ¿Qué pasó? ¡No quiero hablar al respecto! ¡Súper fuerza de Gecko! ¿Me rescataron los héroes buenos? ¡Qué vergonzoso! ¡Burbujas lunares! Ok, eso solo culpa a Luna. ¡Pijamas bobas! ¡Polizuki, no luna! ¡Ago lo mismo que ella, pero muy mejor! ¡Ah! ¡Yo te mostraré quién es muy mejor! ¡No puedes ir volando y haciendo cosas malas! ¡A no ser que quieras enfrentar a los héroes en pijamas!